La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Y luego al despertar ya lo haré De gracia su naipar me levantaré Paz en mi corazón Él vive su nación Más cerca Dios de ti Más cerca sí 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 De Rúmania Hoy Me toca Inauguración de Iglesia de Nasaud Ahora Y por la tarde Iglesia de Vistricha en dos lugares. Tenemos que orar mucho. Pastor Moon y los hermanos acompañantes están juntos. Vuelve este viernes y seguimos orando. Misionero Juan ahora está dando palabra en la iglesia de Collado Villalba. ¿Y seminario dominical? ¿Hoy no? Vale. Desde hoy íbamos a tener un seminario dominical. Hoy no. Por eso hemos planeado para hacer un seminario cada domingo por las sesiones. Los que solamente puedan venir los domingos puedan participar en cada domingo. Pero hoy como no había nuevo, vamos a retrasar. Habrá otro aviso. Y vamos a orar para empezar. Dios del amor, gracias por permitirnos todas las cosas. Sobre todo, con tu misericordia nos llamaste para la salvación. Cuando no merecíamos, tú nos llamaste a la palabra y nos hiciste comprender tu gran amor. Así que podemos estar aquí en tu presencia. Aún somos débiles, pero tú nos permites estar en la iglesia. Confiando en tu promesa, queremos permanecer en ti con los hermanos. Hoy también estamos reunidos ante tu palabra. Abre nuestro corazón y danos ser entendimiento. Para que seamos obedientes. Dejando todas las cosas en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4. Ya tenemos todos. Leamos juntos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Está aquí. Desde hoy, mientras se me permita, quiero compartir este libro, esta carta de Santiago por los versículos, tratando algunos temas. Hoy, versículo 1 al 4, queremos meditar. Este es Santiago, se compone cinco capítulos. Y también es el tema de Santiago. En Santiago habla de la fe verdadera. También sobre la importancia de nuestra obra. Eso, en algunos casos, parece contradictorio con otros evangelios. Otra carta, como Romanos y Gálatas, habla de la importancia de la fe, solamente por la fe. Pero en Santiago hay algunos versículos que puede confundirse, como Romanos y Gálatas dice, el hombre justificado solamente por la fe, no por obras. Así declara Romanos y Gálatas. Pero Santiago, por ejemplo, capítulo 2, versículo 24, dice, Vosotros veis que el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece totalmente contrastante. Por la fe o por las obras. Pero aquí dice por las obras. Por eso, ahí puede haber algunos malentendidos. En la historia cristiana, algunos no querían admitir a Santiago como la Biblia. Porque Martín Lutero lo rechazaba. Como el hombre es justificado por la obra. Pero no es así. Como Santiago y Romanos no son contradictorios, sino como suplementarios. Romanos se enfoca en cómo puede obtenerse la fe, la salvación. Y Santiago se enfoca. Siendo salvo, ¿cómo puede demostrar su fe verdadera? Por eso, yo he citado alguna frase. Dice, este libro, Santiago, se centra en la importancia de las buenas obras como evidencia de la fe genuina. La fe verdadera debe expresarse todos los días por buenas obras. Estas buenas obras demuestran la presencia de la fe y la justificación ante Dios. tenemos testimonio de salvación. Salvación es un momento pasado. Pero ese testimonio no puede asegurar nuestra fe. Tiene buen testimonio, pero no hay su vida cristiana. Entonces, ¿quién puede asegurar su fe verdadera? Como esta frase, nuestra fe debe expresarse todos los días por nuestra boca por nuestra obra. Por eso, el libro de Santiago trata de este tema. También como sabemos, este Santiago no trata como doctrina, como obtenerse la fe, sino es un consejo para los cristianos salvos. ¿Cómo debe andar? ¿Cómo debe andar? Pues así vemos Santiago, no sale muchas veces sobre Jesús. Sale Jesús solo dos veces. Solo mencionando para salutación, pero no para explicar su obra. No sale Espíritu Santo. No sale resurrección. No sale resurrección. Es decir, no está explicando sobre nuestra salvación. Y también, si leemos, este Santiago tiene 108 versículos. Cinco capítulos con 108 versículos, pero la mitad. 54 versículos son las frases imperativas, como un mandato, un consejo. Tienes que hacer. como exhortar, como exhortar, la práctica, siendo salvo. Mientras hebreo presenta la doctrina, Santiago, la práctica. Mientras Pablo, en Romanos, dice que el evangelio, por el evangelio, se reciba la salvación por dentro. Santiago, que el evangelio, se expresa por fuera. Pablo habla del origen de nuestra fe. Santiago, el fruto de nuestra fe. Tiene distinta vista. En la base establecida por Pablo en Cristo, Santiago edifica la casa. Así podemos entender los libros. Poco a poco vamos a aprender esta carta. Santiago, ¿quién escribió? Santiago. Santiago, ¿no? Realmente el título muestra el autor, pero no todos los casos. Timoteo, ¿quién escribió? Pablo. Hay trampa. Pablo a Timoteo, destinatario, ¿verdad? Santiago. Santiago. ¿Quién es Santiago? Hermano de Jesús, ¿no? Jacobo. Hermano de Jesús, Jacobo. Pero, ¿por qué Santiago? En hebreo, Santiago proviene en hebreo, Jacobo, y luego en Nuevo Testamento, Jacobo. En griego, también en latín, Jacobo. Y luego, Santiago, Santiago, ¿no? Así proviene ese nombre Santiago. Pues el nombre español, hay muchos, proviene de ese Santiago. Por ejemplo, Diego. Por ejemplo, Diego, también Santiago. Y Diego, 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 también de Santiago. También en latín, no sé cómo pronuncia, Jacme. Y luego, Jaime, Jaime, también de Santiago. En inglés, James. En castellano, Jaime. En catalán, Jaume. Eso viene de Santiago. También en la Biblia sale algunos, algunos Jacobos. Sobre todo en Nuevo Testamento, tres Jacobos. Entonces, entre los doce discípulos, hay dos Jacobos. Primero, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, Jacobo. Los primeros tres discípulos de Jesús fue Jacobo. Y hay otro Jacobo, hijo de Alfeo. Entre los doce, hay dos Jacobo. Este Jacobo es aparte, como hermano de Jesús. También en España hay camino de Santiago. ¿Les suena, verdad? Camino de Santiago. ¿A quién se refiere ese Santiago? Ese Santiago indica el hermano de Juan. Pero es un cuento, no es real. Según la leyenda inventada, su tumba fue descubierta en el siglo IX, en Santiago Compostela. Así inventó una gran historia, ¿no? Eso no es la Biblia. Así es Santiago. Ese Santiago, Jacobo, es hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Jesús tenía sus hermanos. Tenía sus hermanos. En alguna denominación, niega que Jesús no tenía su hermano de sangre. Porque María, hasta el final, se quedó como virgen. No tenía otros hijos. Pero la Biblia dice, María tenía hijos. Entonces, Jesús, entre sus hermanos, ¿de qué puesto ocupa? ¿Primero o primo quéñito? Vamos a ver. Mateo, marcando esta página, Santiago, Mateo 13. Mateo 13. versículos 55 y 56. Leo yo. Aquí está mencionando los hermanos de Jesús. Hijo de Carpintero. Aquí por lo menos tenía cuatro hermanos chicos. Aquí salen sus nombres. Y sus hermanas. Como mínimo, dos hermanas. Tenía muchos hermanos. Aquí sale el nombre Jacobo. Es el autor de Santiago. Y otro, Judas, es el autor de Judas. Es la epístola de Judas. Son hermanos de Jesús. Pero hay una denominación. María no tenía otros hijos. ¿Por qué hiciste así? Para darle una divinidad. Como una santa. Pero la Biblia no explica así. En muchos lugares está hablando de sus hermanos. Entonces, otros, insiste. Son hermanos, pero no de sangre. Ellos son hijos de José con su mujer anterior. Como hermanastros. ¿Verdad? Vamos a ver. Lucas capítulo 2. Entonces, ellos deberían ser hermanos mayores. ¿Verdad? Pero la Biblia, ¿cómo explica? Lucas capítulo 2, 7. Lucas capítulo 2, 7. Dio a luz a su hijo Primoquénito. Aquí, hablando de José. José dio a luz a su hijo Primoquénito. ¿Qué es? Jesús. Jesús fue el primer hijo de José. Y otros, Judas, Cacobo, José, ellos son menores de Jesús. Por eso, Jesús fue el primer hijo con María. Y luego, luego, tuvieron otros hermanos, hijos. Es Santiago, Cacobo. Este Cacobo, en principio, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Como sabemos, vamos a buscar Juan capítulo 7, 3 al 5. San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura, que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús obraba en Galilea, empezó su ministerio público. Pero sus hermanos no querían que Jesús estuviese en su pueblo. Porque puede haber muchos problemas. Vaya, vaya a Judea, a Jerusalén. Porque ninguno de sus hermanos creían en él, en Jesús. También en otra parte dice, ellos, los familiares de Jesús, le decían, como locos, está fuera de sí. Así consideraban. Pero después de morir Jesús y su resurrección, ellos pudieron creer en Jesús. Vamos a ver Hechos capítulo 1. Hechos 1, 13. Después de la resurrección y su ascensión, los hermanos se congregaban. Versículo 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Cacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Cacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Cacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de ascendió Jesús, los hermanos se congregaban juntos, esperando que Espíritu Santo viniese. Después de unos días, ellos todos reunidos recibieron el Espíritu. En aquel momento estaban doce discípulos, once discípulos, y María y algunas hermanas, también con sus hermanos. Hermanos, aquí hermanos, en este hermanos incluye Cacobo. Los hermanos de Jesús, en aquel entonces, creyeron en Jesús. Por eso este Cacobo, luego se hizo apóstol. Él fue apóstol. Y en Hechos, él sale como líder del concilio de Jerusalén, como líder entre los ancianos. Para ser apóstol, debe experimentar su resurrección. Debía conocer a Jesús en presencia y con su resurrección. Jacobo también experimentó su resurrección. Vamos a ver 1 Corintios 15, versículo 5. 1 Corintios 15, versículo 5 al 7, hablando de la resurrección de Jesús. 5 al 7. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a las doce. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Quiénes experimentaron la resurrección de Jesús? Aquí menciona algunos nombres importantes. Aquí ves, versículo 17, apareció a Jacobo. Ese Jacobo es autor de Santiago. Jacobo, hermano de Jesús. ¿Por qué menciona, aparte especialmente, el nombre de Jacobo? Porque en la iglesia primitiva, él fue una persona importante en la iglesia. Como líder, como principal de la iglesia. Galatas, capítulo 1. Galatas 1, 18 y 19. Galatas 1, 18 al 19. Es la palabra de apóstol Pablo. Apóstol Pablo, también después de recibir la salvación, quedándose algún momento en otro lugar y subió a Jerusalén. Y conoció a Jacobo, porque él era como principal del concilio de Jerusalén. ¿Quién es? Hermano del Señor. El autor de Santiago. Capítulo 2, Galatas capítulo 2, 9. Galatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Aquí también menciona Jacobo. Aquí tres apóstoles importantes. Jacobo, Cefas, Pedro y Juan Apóstol. Tres apóstoles tenían un papel importante en la iglesia primitiva. Si vemos en Hechos, cuando tenía algún tema importante para decidir, Jacobo dirigió esa reunión. También, Apóstol Pablo, después de cada misión, pasando a Jerusalén, dio informe de la misión ante Jacobo. Y al final, Jacobo también fue martirizado, predicando el Evangelio. Así, sale la Biblia. Es Santiago el autor de Santiago. Vamos a volver. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago 1, 1. Leamos juntos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, salud. Aquí empieza con la salutación. Presentándose. ¿Cómo se presenta? Soy siervo de Dios, siervo de Señor Jesucristo. Él no presentó. Soy apóstol Santiago, no digo así, sino siervo de Cristo. Entre los hombres, él tiene ese puesto como apóstol, pero él se fijaba primero su puesto ante Dios, ante el Señor. Soy siervo. Ni siquiera dijo, soy hermano del Señor. Él no dijo así. En este mundo, los hombres quieren mostrar qué relación tiene con algún famoso, conocido. Pero él nunca dijo, soy hermano del Señor Jesucristo, sino soy siervo de Jesús en la fe. Es muy importante. Nosotros también tenemos nuestra familia, nuestra relación de los amigos. Pero en la iglesia tenemos que dar prioridad, la relación en fe. Aunque éramos amigos, éramos familia, en la iglesia somos hermanos. Esta relación debe tener prioridad. Cuando tienen alguna decisión importante, podemos buscar consejo de la familia, porque es familia. Pero debemos priorizar el consejo de la iglesia. También tenemos nuestra familia, aquí también mi mujer, mis niños. Pero en la fe, tengo que aconsejarle como un hermano, no como su marido ni su padre. Es más importante. En algunos casos, los hermanos salvos llaman a su familia, como su pareja, llaman hermano o hermana. Y también en mi casa, llamo a mi mujer hermana, para recordar esa relación en fe. Realmente los hermanos de Corea, en mi casa, llaman a su pareja, como hermano o hermana. Eso no es cultura coreana. La Biblia dice, Pedro siempre llevaba una hermana por mujer. Pedro tenía a su mujer, la Biblia dice, hermana por mujer. Porque no es importante ese nombramiento, pero hay que pensar. Si es mi familia, pero primero es mi hermano en fe. Jacobo también lo tuvo a Jesús como su señor, no su hermano. Así, él se presentó, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Ese corazón siempre debemos recordar. Cuando estemos ante el Señor, el Señor alabará a su siervo. No como buen pastor, buen como presidente de la iglesia, no diría así. ¿Qué dice la Biblia? Bien, buen siervo y fe. Siempre el Señor alabará a su siervo. No por nuestro puesto. Eso debemos recordar. Los que se dan cuenta, su puesto como siervo, y sirve como siervo, será alabado ante el Señor. Buen siervo y fe. También este Santiago, este Jacobo, tenía un apodo, según la tradición. Su apodo es una persona que tiene la rodilla, rodilla de camello. Rodilla de camello. Rodilla de camello es muy fea, muy gorda. ¿Qué significa? Él era una persona de oración. Siempre se arrodillaba. Así se cambia muy fea su rodilla. Es decir, es una persona de oración. Una persona humilde puede orar. ¿Por qué no oran? Porque no tiene necesidad. En vez de apoyar en el Señor, se apoya en sí mismo. Así que no oran. Es decir, no son humildes. Por eso debemos aprender mucho de las personas de la Biblia. ¿Por qué ellos fueron utilizados por Dios valiosamente? Tenemos que aprender. Es Jacobo. El tema de hoy, el título de hoy es Prueba y Paciencia. Pero para ampliar nuestra comprensión, he tratado de explicar sobre Jacobo. Vamos a ver el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Esta carta fue escrita a los judíos, a las doce tribus, a los judíos que estaban dispersados. También hebreos. El libro anterior de Santiago es hebreo. Hebreo también para los judíos, para hebreos. Pero tiene distintos aspectos. Hebreos trata de la doctrina de fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? En cambio, Santiago, la práctica de la fe. Las dos cartas, principalmente a los judíos. Pesclos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El primer tema que trató Jacobo era prueba. Hermanos míos, hermanos salvos, tienen la prueba. Siendo cristianos, pueden tener muchos tipos de las dificultades. Esta prueba, ¿quién la da? ¿Dios o Satanás? Dios. La prueba es de Dios. En cambio, tentación es de Satanás. Pero todas las cosas son permitidas. Por Dios. Pero lo que da esa prueba es Dios. Y en nuestra vida pueden tener muchos tipos de dificultades en la vida. Es que sufrimos, pero hay que clasificar bien para evitar malentendido. Por ejemplo, puede haber muchos tipos de dificultades, pero primero podemos decir sufrimiento. Por la vida. Es nuestro sufrimiento principal. Siendo hombres, no pueden evitar. Para sobrevivir. ¿Qué tipo? Tenemos que trabajar sin descansar, tenemos que estudiar, tenemos que cuidar a la familia, tenemos que luchar contra enfermedad, para sobrevivir. Ese sufrimiento, aunque son salvos, no pueden evitar. Hay otro tipo de dificultad, como la Biblia. Disciplina. 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 Es por Dios. A los salvos. A los salvos. Pero por nuestra culpa. Cuando nos comportamos mal, a propósito, Dios nos puede dar disciplina para corrección. Pero esa dificultad tenemos que evitar. Y otro. Prueba. Hay otra dificultad que da Dios, es prueba. La Biblia dice, padecer injustamente. Aunque no ha cometido algún error, Dios permite alguna dificultad. Una prueba. Entre tres dificultades, ¿qué ocupa más en nuestra vida? ¿Qué les parece? Primero. Lamentablemente, sufrimos mucho por primero. No tenemos que confundirnos. Muchos cristianos dicen, estoy sufriendo mucho por el Señor. Pero si escuchamos su dificultad, su dolor, está hablando, su salud, su economía, su familia. Pero piensan, estoy padeciendo por el Señor. Es mentira. Hay que aclarar. No puede mezclar. A veces, sufre por su culpa. Por disciplina, está pasando muchas dificultades. Pero se justifica. Estoy pasando la prueba de Dios. No puede ser. Por eso, si tenemos alguna molestia, alguna aflicción, tenemos que discernir bien. Por eso, ese sufrimiento lo podemos evitar. Hasta la muerte, tenemos que llevar. Esta disciplina, tenemos que evitar. Esta prueba, tenemos que aceptar con gozo, confiando en la voluntad de Dios. Hoy, aquí sale la prueba. Es la tercera. Versículo 2, otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando se encuentra con la prueba, diversas pruebas, puede haber muchos tipos. Hay que tener por gozo. Hay que alegrarse. Una prueba es una aflicción, una dificultad. Es desagradable y dura. Pero hay que tener por gozo. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Ninguno quiere prueba, una cosa dura, dificultad. Pero, como sabemos, esta prueba es de Dios. Entonces, tenemos que confiar, esperando que su voluntad se manifieste. Esa es la manera de Dios. Para nuestro aprovechamiento, el Señor permite la prueba. Pero, ¿a quién? A los aptos. Los que andan en la carne, el Señor no les da esa prueba, sino disciplina. Esa es la manera de Dios. Pesco 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A través de la prueba nos produce paciencia. A través de, aquí, prueba, a través del padecimiento, nos produce paciencia. Producir, significa, antes no teníamos paciencia. Necesitamos producir paciencia. ¿Cómo? El Señor nos hace llevar paciencia. Por la prueba. Como una creación. Prácticamente, los hombres no tienen paciencia. Pero, por la prueba, por la manera de Dios, nos hace llevar esta paciencia. Dios es paciente. Como sabemos, Dios es paciente. Pero nosotros no la tenemos. Como el fruto del Espíritu Santo, hay nueve frutos. Nueve frutos. Entre los frutos hay paciencia. Amor, gozo, paz y paciencia. Es decir, antes de tener espíritu, antes de recibir la salvación, no teníamos paciencia. Los que andan según el Espíritu Santo, pueden llevar ese fruto de paciencia. Pero, ¿cómo? Por la prueba. Si pasamos esta prueba, según la voluntad de Dios, podemos llevar esa paciencia, según lo que quiere nuestro Señor. Marcando esta página, vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, 1 al 4. Veamos juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Aquí ves, creo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siendo salvos, ya tienen paz con Dios. Y también tienen gozo, tranquilidad. Estos nos dio nuestro Señor cuando nos salvamos. Y los que tienen esa paz con Dios, esa alegría, les pasa tribulación. Tribulación. Versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque tribulación produce paciencia. Que no teníamos esa paciencia. Dios nos dio por la salvación, alegría, paz, tranquilidad. A la vez, nos permite tribulación para nuestro provecho. Por eso, a los salvos fieles, Dios les permite prueba, tribulación. Una tribulación permitida por Dios. Esa prueba no para derivarnos, sino para edificarnos. Para hacernos firmes. Produciendo paciencia. Esa es la voluntad de Dios. Muchos están hablando de la bendición de Dios. Saludando a Dios, te bendiga. Bendición, bendición. Pero si escuchamos su intención de la bendición, piensan solamente bendición carnal. Salud, dinero, familia. Pero según la Biblia, la bendición verdadera que quiere darnos Dios es otra. El Señor nos permite todas, hasta nuestro material. Pero primero, Dios quiere darnos aprovechamiento espiritual. Para ellos, puede permitir la prueba. Muchos cuando tengan salud y dinero y la tranquilidad familiar, piensan, ah, es la bendición de Dios. Cuando se enferma, piensan, es por algo el Señor le permite, como castigo. Los judíos pensaban, los enfermos, los discapacitados, son malditos. Mira cómo sufren. Es pensamiento carnal y equivocado. Actualmente también los hombres buscan a Dios pidiendo la bendición. Pidiendo la sanidad, dinero, su trabajo. Si no se obtiene, se aparta, pecándose de Dios. Porque ellos vinieron a Dios con un motivo equivocado. No saben la voluntad de Dios. Pero los salvos verdaderos, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, aquí, nos gloriamos. Se alegra. Porque en la prueba, confían que hay voluntad de Dios. Es para mi beneficio, el Señor me está permitiendo. Por eso, los hermanos salvos no deben temer la prueba, esta dificultad, esta tribulación. Confiando en su voluntad. Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Dios nos dio la salvación por gracia, junto con las aflicciones, junto con el padecimiento. La gracia es agradable. ¿Quién no quiera esa gracia gratuita? Todo el mundo está contento cuando escucha el evangelio. Eterna redención. Ya son libres, contentos. La gracia es así. Pero no quieren tener padecimiento. Pero siempre las dos cosas andan juntos. Dios nos dio salvación, esa gracia, sino también que padezcamos por él. No puede elegir una parte rechazando otra. Es un padecimiento, sino también. Hay un dicho. Dios nos da gracia con envuelto, envuelto de aflicción. Nos da regalo. Nos da gracia escondida, envuelto por la aflicción. Entonces, mirando ese embalaje, no quiere recibir, no sabiendo qué está dentro. Porque siempre viene como un padecimiento, aflicción y gracia. Por eso, los que no quieren aceptar esa aflicción, nunca conocerán ese significado verdadero de su gracia. La gracia se da gratuitamente, sin ningún esfuerzo. Entonces, por la salvación, en un momento nos convertimos como salvo, hijo de Dios. En un momento. Pero nuestro estado es igual como antes. Teniendo hábito pecaminoso, mala costumbre, nuestra manera de hablar, nuestro carácter. Parece igual. Entonces, necesita un tiempo de cambio. Eso también Dios debe obrar en nosotros. Para un cambio, puede haber algún dolor. Puede costar. Pero Dios no nos deja abandonados después de ser salvos. Él ya empezó a trabajar en nosotros. Para cambiar nuestras cosas anteriores, nos permite dificultades, prueba. Los hombres no quieren cambio. Tienen miedo de cambio. Pero Dios empezó a cambiarnos. Nuestra carne aún tiene esa inclinación a la carne, al lado contrario de Dios. Pero a través de la prueba, a través de la aflicción, Dios nos hace cambiar. Cuando recibimos la salvación, ya tenemos fe. Tenemos fe inmutable. Pero necesitamos muchas cosas para cambiar. Tenemos fe, pero es una fe no madura, no comprobada. Tenemos que madurar esa fe que tenemos ahora mismo. Para esa fe madura, necesita pasar la prueba. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos alabaron a Dios. Ellos experimentaron la obra de Dios, gran milagro. Y vieron todos en sus ojos. Pero en tres días, ellos empezaron a quejarse por la sed. En un mes, por la comida. Ellos alababan. Se gozaban. Pero esa fe no era comprobada. Por eso, para ellos, necesitaban 40 años en el desierto. Para quitar sus cosas antiguas de Egipto. Ellos fueron esclavizados por 400 años como esclavos. Se acostumbraron a la cultura de Egipto, la cultura de idolatría. Para quitar todos por 400 años, necesitaba una tribulación por 40 años. Es un momento permitido por Dios. Nosotros también para cambiarnos como hijos de Dios, necesitamos un tiempo angustioso. Es la prueba. Por eso, para pasar este periodo, necesita paciencia. No sabemos hasta cuándo. Pero Dios tiene plan. Para cada uno de nosotros, por eso, necesitamos paciencia. Aún somos débiles y tenemos muchos defectos. Nos falta paciencia. Nos falta constancia. Cuando nos da ganas, tenemos mucha fuerza, teniendo mucho ánimo. pero un poco después se enfría. Falta de paciencia. Falta de constancia. Cuando escuchamos la palabra, nos conmovimos. Estamos emocionados. Sale este corazón de obedecer. Pero el día siguiente, se desaparece. Ese ánimo. Por falta de constancia, paciencia. También somos fáciles de enfadarnos, teniendo nuestro carácter. No podemos aceptar, no podemos aguantar a otros que me molestan. quejándose. Y también siempre somos egoístas, pensando en nosotros mismos primero. No queremos sacrificarnos. No podemos ser generosos a todos los tipos de las personas. A las personas que me cae bien, le tratamos bien. Pero a otros, ni siquiera quiere saludar. Por falta de paciencia. Es nuestro ser. Aún lo tenemos. También evangelizar. Intentamos evangelizar. Si escucha bien, estamos contentos. Pero si no hace caso, no podemos aguantar, no podemos soportar. Vaya. ¿A dónde? Es nuestro carácter. Tenemos que amar a los hermanos. Pero por falta de paciencia. Tenemos muchos conflictos. Por falta de paciencia. Por eso, para producir la paciencia de los salvos, Dios permite prueba. Prueba. Vamos a ver, Proverbios 17. Proverbios 17. Versículo 3. Leamos juntos. El crisol para la plata, y la oronaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. ¿Saben qué es crisol? Crisol. Es como horno para hacer básicas, estas cosas. Como horno. La oronaza también. El crisol para la plata, y la oronaza para el oro. Para los metales es necesario pasar el fuego para quitar las impurezas. Por el crisol y por la oronaza puede obtener la plata pura y oro fino. Es necesario. El fuego se refiere a la tribulación, la dificultad. Como los metales atravesando el fuego puede ser puro, mejores. Del mismo modo, nosotros también tenemos muchas cosas que debemos quitar. Entonces, Dios hace su obra a través de nuestra vida poniéndonos en la prueba para quitar nuestra impureza. por el fuego. Es una aflicción, es un dolor. Pero atravesando este fuego como sale oro fino, nuestra vida también a través de la prueba se ordena. A través de la prueba nos produce paciencia. Paciencia. A través de paciencia nos refina. para pasar esa prueba necesitamos paciencia. Al final, pasando esa prueba nos hace firmes, constantes. Solo a los firmes se les permite la prueba. como la Biblia, salen muchos hombres de fe que han pasado la prueba. Job, libro de Job, sale la vida de Job. Él era justo. No por su culpa él padeció, sino por la prueba de Dios. con el propósito de que Dios le haría firmes. Por eso le permitió diversas pruebas. A través de la prueba él se hizo más firme. El último capítulo de Job él confesó, antes de oídas te he oído, ahora te he visto. Él pudo acercarse más a Dios por la prueba. Moisés, Moisés por 40 años él nació israelita y fue criado en el palacio. Por 40 años él pensaba, estaba preparado para hacer algo para su pueblo. Por 40 años, es un mucho tiempo él pensaba Dios a través de mí va a hacer su obra a su pueblo. él pensó que estaba preparado pero no era así. Para él necesitaba 40 años más. Por eso Dios le mandó al desierto. A través de este otro 40 años él se hizo un hombre más humilde de la tierra, más manso de la tierra la Biblia dice produciendo paciencia nosotros pensamos a veces ya estoy aguantando mucho, ya estoy preparado. Es nuestro pensamiento. Dios puede planear otros más años. Necesitamos paciencia. A través de este Moisés manso con paciencia Dios puede hacer su obra de Éxodo. Salmos 105 vamos a ver Salmos 105 Salmos 105 versículo 17 al 19 leamos juntos envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por un servo afligieron sus pies con grillos en la encarcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó José también tuvo la prueba de Dios Dios le probó él tuvo visión de Dios a los 17 años pero después de que recibió esa visión su vida empezó a empeorarse fue odiado por los hermanos al final fue vendido fue abandonado de sus hermanos es una cosa más miserable tenemos nuestra familia es nuestro refugio aunque sufrimos en el hogar tenemos consolación pero José fue vendido por la familia es una condición más vaca más miserable pero él quería intentar su fidelidad en el señor donde quiera estaba en la cárcel primero en la casa de Potifar tenía confianza de su señor pero su mujer le tentó y por la por la calumnia y él fue enviado a la cárcel cada vez se empeoraba en la cárcel ayudaba a los panaderos panaderos y coperos pero ellos se olvidaron esa gracia tardó trece años hasta que se cumplió su visión a los treinta años al final su visión fue cumplida les estaba trece años de prueba para salvar el pueblo de Dios aquí dice versículo dieciocho afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona versículo diecinueve hasta la hora que se cumplió su palabra siempre hay plazo que determinó Dios hasta cuando hasta que se cumplió la hora a través de este largo tiempo Dios le probó antes de antes de hambre antes de la sequía Dios planeó para salvar su pueblo así buscó una persona apta para salvar a Israel y vio a José y dándole la visión y empezó prepararle por la prueba de trece años en punto de vista de los hombres él fue miserable fue vendido pero en punto de vista de Dios aquí dice Dios envió un varón delante de ellos en punto de vista de los hombres los cristianos sufren por la fe pero en punto de vista de Dios Dios está obrando en nosotros para que seamos aptos ante Dios para los salvos verdaderos Dios les permite la prueba la dificultad si vemos la biblia hay muchos hombres de fe pero en su vida que parte ocupa más en su vida un momento tranquilo o un momento angustioso qué les parece angustioso día de la aflicción casi toda la parte como como David sufrió como Job como José como Pablo porque ocupa más más parte en su vida porque sólo se registra su vida angustiosa ese padecimiento no fue en vano sino se registró ante Dios nuestra vida también cuando sufrimos este momento será registrado será recordado ante Dios en vez de nuestro momento tranquilo porque en la prueba en la dificultad por Dios hay voluntad de Dios es decir Dios está obrando en mi vida esperando hasta hasta un momento que planea Dios son nuestros días de los cristianos cuando tenemos lágrimas cuando sufrimos estos días debemos valorarlos bien por eso en medio de la prueba debemos poder ver la voluntad de Dios si Dios me pide la paciencia tenemos que pensar Dios está preparando algo grande por mí así que me permite ese periodo de paciencia Dios está obrando en mí aunque parece es duro y largo al fin y al cabo no es en vano vamos a ver lamentaciones capítulo 3 lamentaciones 3 versículo 25 al 28 lamentaciones 3 25 28 leamos juntos bueno bueno que va a los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de que va bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso esta lamentación es de Jeremías Jeremías se llamaba profeta de lágrimas porque él trabajaba en la época más perversa de los Israel y él andaba solamente según la voluntad de Dios pero siempre le venía mucha persecución y cada vez se corrompían más los israelitas al ver esto él tenía gran dolor no paraba la lágrima pero al final él se dio cuenta de la voluntad de Dios pues aquí Jeremías dijo bueno es que va a los que en él esperan pésculo 26 bueno es esperar en silencio pésculo 28 que se siente solo y calle aquí esperar callar en silencio con paciencia a los que le esperan a él Dios 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 está preparando su obra su voluntad para los salvos es muy importante una virtud más hermosa y más necesaria es esperar esperar esperando la obra de Dios tenemos que esperar en silencio a veces nos permite este momento que tenemos que esperar en silencio en nuestro sufrimiento pedimos y oramos para que nos dé la respuesta inmediata pero en muchos casos no da la respuesta entonces tenemos que esperar no sabemos hasta cuando pero si andamos según el Espíritu Santo debemos que confiar el Señor me está permitiendo este momento de espera cuando no hay respuesta del Señor la solución del Señor algunos se quejan Dios me ha abandonado pero para los fieles no es que el Señor no esté viéndole sino tiene su plan para esa persona esperando que esperemos su voluntad su respuesta para nuestro provecho la Biblia en algunos casos menciona cuántos años sufría por ejemplo una mujer de sangre flojo de sangre por 12 años por 12 años también en Pedesta un paralítico que padecía 18 años también no Pedesta 38 años 38 años y hay otra mujer endemoniada 18 años también Lucas capítulo 2 sale una profetisa Ana quedándose viuda esperaba la venida del Mesías ella tenía la visión del Señor una revelación antes de morir viera al Mesías esperando 84 años al final vio a Jesús porque especialmente puso los años de sufrimiento es decir estos tiempos fueron contados ante Dios así registrado nosotros aunque padecemos unos años o muchos años pero si andamos según el espíritu sabiendo que es la prueba de Dios al final ese momento angustioso será convertido en gloria por eso cuando no tenemos una salida no nos apresuremos sino que esperamos confiando en la respuesta de Dios pues aquí versículo 27 bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud llevar el yugo es una carga un sufrimiento pero es necesario y provechoso porque para los que esperan Dios está obrando pues a través de la prueba tenemos que aprender paciencia que no teníamos siendo salvos siendo teniendo el Espíritu Santo debemos llevar fruto de paciencia por la prueba la paciencia es el tesoro de nuestra fe la paciencia es la clave de nuestra fe y empezando este Santiago Santiago Jacobo trató primer tema la prueba y paciencia voy hasta aquí oremos juntos Dios del amor gracias por darnos tu palabra siempre esperamos que tu palabra nos despierta y danos el corazón humilde y manso para que podamos comprender podamos aprender de ti y ahora está realizando la misión de Rumanía tú levantaste las iglesias de allí aunque es un inicio con mucha debilidad cuídales por el Espíritu Santo y que tenga comunión con nosotros con misma fe con mismo corazón y sabemos que cada vez se queda menos tiempo para tu venida ayúdanos para que no no perdamos nuestra vida tan preciosa tenemos muchas almas perdidas a través de nosotros esperamos que tú salves a todas las almas perdidas utilizanos y guíanos hay algunos hermanos no están aquí por la situación donde quiera estén recuerda para que puedan volver a estar aquí con nosotros aún somos débiles pero siempre queremos andar en confiar en ti gracias por permitirnos el día de hoy en el nombre de Jesús hemos orado amén amén